Pasando por todas las fronteras de otros países, aquí estamos, sangre y puro, en donde quiera, número 4, por favor. Muchísimas gracias a los artistas de aquí de Ocine, le damos un saludo bien, súper a ustedes. Porque ser artista no es fácil, hablar sí es fácil, pero para superar el escenario no es fácil. Hay que pasar muchos casos, aunque sea estudiante, sea de quien puede pasar por high school, o a quien dicen, pero ahorita algo pasado no saben ni qué palabra decir. Muchísimas gracias a los voluntarios de ustedes, cariños de ustedes, con Luisito Ocine, le damos a esta fiesta por favor. Número 4. Esa canción de corazón para ustedes. ¡Vamos ahí! Esa canción de corazón para ustedes. ¿Dónde están los caballeros para bailar y gozar? 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 ¿Dónde están los caballeros para bailar? Linda solita, asojeñita, linda, pobrita, voy a ganar. Eres bonita, eres hermosa, por eso te quiero, por eso te amo. Eres bonita, eres hermosa, por eso te quiero, por eso te amo. Hace la mano a los que quieren un disco de Luisito Quisca, por favor pase para llegar al disco de Sufis. ¡Bravo, Lindo! ¡Vamos, Lindo! Así se baila, así se goza, en mi pueblito cañaré. Así se baila, así se goza, en mi pueblito cañaré. ¡Vamos a bailar con alegría, al estilo de Luisito Quisca! ¡Vamos a bailar con alegría, al estilo de Luisito Quisca! ¡No llegué al disco de Luisito Quisca ante la mano, esa bella mujer que lo va a ver para ti! ¡Eso para que tenga recuerdos de Luisito Quisca! ¡Pasa en Madrid, por favor! ¡Vamos a bailar con alegría, al estilo de Luisito Quisca! ¡Vamos, Lindo! ¡Vamos, Lindo! ¡Los que quieren un disco, por favor! ¡Lirás Ecuadoriana! ¡VANSELAtól a ti! ¡Eso me gusta que sean desfiles! ¡Eso! ¡El grupo Mázaré precipitó donde está! ¡La mujer ecuatoriana! ¡Otra vez! Lita Cholita, azoquellita, lita bonita, juega a caer Eres bonita, eres hermosa, por eso te queremos, por eso te queremos Eres bonita, eres hermosa, por eso te queremos, por eso te queremos No te quiero a la familia, no te quiero a todos invitados, muchas gracias Maldita, maldita, por eso te queremos Así se baila, así se goza, en mi pueblito bañada de mí Así se baila, así se goza, en mi pueblito bañada de mí Vamos a bailar con alegría, al estilo de Cusito Quispe Vamos a bailar con alegría, al estilo de Cusito Quispe Esa canción de corazón, tradiciones y culturales de record Que llevando al chico, beso, bachada, guayafir, guayafir, guayafir ¡Qué bonito! ¿Dónde están mis amigos de Girón? Sant Isabel, a mí de arriba y por los hermanos ecuatorianos Seguimos ¡Seguimos! Ahora uno va a salir oficiosos ¡Vamos ahí! ¡Atención Suicito Quispe! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Sapañado guru! ¡Ahí! ¡A sings de donde viene el fuente ¡Soy me canta y deseo! ¡Eso! La gente es trabajadora, luchadores, y llorales de Copa América. ¿Dónde están los enamorados, sorderos, chupadores? Ya me voy de jodiar, yo no quiero azul. Ya me voy de jodiar, yo no quiero azul. Por esa mala mujer ando todo el mundo. Por esa mala mujer ando todo el mundo. Serás tan bien, serás tan mejor. Serás tan bien, serás tan mejor. Al mí estaría mejor. Al mandaría muy guisioso. Eso. Vamos a ir. Al de la mano el grupo para saber. Yo no quiero azul. Ya me voy de jodiar. Yo no quiero azul. Por esa mala mujer ando todo el mundo. Por esa mala mujer ando todo el mundo. Serás tan bien, serás tan bien. Serás tan bien, serás tan bien. La mujer ando todo el mundo. a ser amor a los que quieren disco, como ahora a mí me gusta que sean perciaditos, para que tengan recuerdos, a ti y a mí de favor, unicioso, que bonito, al destino, Luisito, a ti y a mí me gusta que sean perciaditos, para que sean perciaditos, para que sean perciaditos, a ser amor, serás tal vez que sean por aquí, serás tal vez que sean por aquí, serás tal vez que sean por aquí ¡Somososi aamis! Vamos a ir El grupo y el grupo salen no están disfrutando, que viva el amor Luisito, Luisber Seguimos A ver ¿Dónde están las mujeres? ¡Eso! Muchísimas gracias a los que están sentados Muchas gracias a todo el mundo Palmitas arriba que se vea el poder ¡Ahí! Palmitas arriba el poder ¡Costa y cielo! ¡Arianta de mi querido elector! Seguimos ¡Arianta de mi querido elector! ¡Arianta de mi querido elector! ¡Hazle la mano gente de Cuenca ¡Soy el Espíritu Dicioso! ¡Que viva el mejor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Luisito Quispo! ¡Ese es el mejor! ¡Ese es el mejor! ¡Luisito Quispo! ¡Luisito Quispo! Ya me voy y no quiero saber de ti Me callaste, me burlaste, te pides A mi amor te atregué con mucho amor Solo hay que valorarme en tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Un saludo para todos los frances de Chicago y de Luis El único lucido que yo he de ¡Beso! Ya me voy y no quiero saber de ti Me callaste, me burlaste, te pides A mi amor te atregué con mucho amor No suficie valorarme en tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Para el amor que tuve a estar, solamente es tu amor Para el amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Por eso ya que eres hoy, no quiero saber de ti El amor que tuve a estar, solamente es tu amor Para mis grandes amigos, Miss Interacional ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Eso! Número 5, por favor, sin interrumpir nada.